Los transportistas de carga pesada están previendo incrementar el costo de sus servicios alrededor del 10% debido a las constantes alzas en el precio de los combustibles. El problema está en que esta alza afectaría en la última cadena a los consumidores. Eso nos está obligando a hacer una alza en las tarifas de transporte. Y las empresas que generan carga, cualquiera que sea, los mismos productores, la industria, quienes estén generando carga, deben de ajustar y modificar la tarifa de acuerdo a los precios de los combustibles. Porque esa es la materia prima. Obviamente eso va a generar un incremento en los productos porque el diésel es como la energía que mueve todos los productos en Nicaragua y en la región y en el mundo. Entonces con este tipo de incremento, por supuesto, todos los costos, todos los productos van a subir. Para este gremio, el Estado debe dar una solución para regular el precio de los combustibles y que así este sector no pierda competitividad con otros países de la región centroamericana. Cada uno de los países tienen control en los precios de combustibles. Aquí dice en este documento que en Nicaragua son libres las empresas para poner los precios de los combustibles. Una cosa que no debía haberse hecho nunca, porque esto sucedió desde el gobierno del señor Arnoldo Alemán, ni los demás gobiernos han hecho ninguna ley que controle la regulación de los precios de los combustibles. El no controlar y tener alzas de combustibles como las que estamos teniendo en nuestro país, eso genera o nos crea un problema, que es el tema de la competitividad. Este sector se ha visto considerablemente afectado, ya que no cuenta con ningún tipo de subsidio que permita que obtengan el hidrocarburo más barato. Melisa Ahilera, CDNN23.